Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras, juega seguro, cruzar caminos hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía, alto. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos, hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía, alto. ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Es seguro, está despejado, camina. Cuando veas, cuando escuches, que el camino es seguro, que está despejado. Sujeta la mano, mira a ambos lados, camina no corras, juega seguro. Cruzar caminos, hacia el otro lado. Puedes ser seguro, con tu mano en la mía.